Revesamos con las pruebas Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y ya tenemos el Samsung Galaxy A54 5G listo para una prueba de rendimiento pero antes de llevar a cabo esta denominada gaming test repasemos algunas características del dispositivo como por ejemplo tiene una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus además de una resolución de 1080 x 2340 píxeles y 120 Hz de tasa de refresco su procesador es octa-core de 2.6 GHz y tiene un almacenamiento de 8 GB pero en el Perú se vende las versiones de 128 y 256 GB de almacenamiento interno sobre el tema de la batería tenemos 5000 mAh además de un sistema de Android 13 con One UI 5.1 y conectividad 5G con Bluetooth 5.3 para que puedas sincronizar todos los artículos que deseas a tu dispositivo móvil el primer juego que vamos a abrir va a ser Genshin Impact ya lo tenemos ahí totalmente abierto pero lo que nos damos cuenta es que los gráficos suelen ser bastante bonitos contar con una luminosidad bastante fuerte sobre todo por ese contraste que existe en los celulares Samsung revisamos un ratito el mapa para poder ver a qué misión nos vamos a dirigir y pues vamos a ver por acá vamos a estar eliminando algunas cosas ahora sí le damos en jugar y ya nos apareció la señal para poder ir y rescatar algunas cositas o algunos detalles de Genshin Impact pero por lo visto desde el primer momento en que se abrió el juego hemos podido notar que pues la fluidez es lo que destaca acá aunque hay algunos parones sí estamos jugando solamente a 30 fotogramas por segundo si bien acepta más en una calidad más o menos alta media si le pones más 60 fotogramas por segundo ahí sí verás un barrido completo de las imágenes y los gráficos y no te ayudará en solucionar ciertas cosas como por ejemplo el enfrentarte con un determinado monstruito y al final te termina atacando más de la cuenta por la lentitud del dispositivo sabemos que el dispositivo tiene 120 Hz de tasa de refresco pero eso no le es suficiente como para poder llegar a los 60 fotogramas por segundo en los videojuegos bien ya se volvió totalmente oscuro ahora sí vamos a escalar creo para llegar a la cima y así poder contar con esa misión ahí está wow que es esto es una gomita de tierra por así decirlo y ahí está el otro monstruito que nos lanza fuego pero no nos deja en paz así que vamos a wow estamos recibiendo los golpes directamente así que vamos a tener que hacer algo para poder eliminarlo de por vida pero se supone que es de fuego wow como nos está atacando y como nos está hirviendo como si fuera sopa lo más probable es que perdamos personajes de manera rápida así que vamos con Amber para poder ver si podemos lograr eliminar este tipo de monstruito recordemos que el dispositivo tiene 6 GB de memoria RAM pero se le puede expandir hasta 5 GB más teniendo así 11 GB de memoria RAM si y la verdad es que es bastante duro enfrentar a este monstruito que te persigue con este tipo de pues fuegos como había mencionado tenemos 6 GB de memoria RAM con 5 GB más y automáticamente creo que son si no me equivoco 6 GB más si no me equivoco entonces esto generaría a que tengas alrededor de 12 GB de memoria RAM suficientes para que el videojuego también corra a la perfección y no genere ningún tipo de retrasos como es el caso de Genshin Impact que con 30 fotogramas por segundo pues se queda bastante pero bastante bien no hemos terminado todavía de eliminar el monstruito pero ya nos falta poco incluso le estamos dando duro sabiendo que está en un nivel un poco inferior al que solemos utilizar no creo que por ahí hay un un pequeño una pequeña ayuda esas pequeñas esas mini joyitas que evitan a que nos ataquen demasiado rápido y así podemos ejecutar un montón de cosas por otro lado el dispositivo móvil si calienta un poquito pero no es de los de estos que queman absolutamente por lo general está gozando de una tibieza bastante estable y no tienes que dejarle el celular o te aparecerá o no te aparecerá tampoco un mensaje diciendo que es mejor hacerle el reposo por lo menos los celulares Samsung suelen quemar un poquito más de lo normal frente a los demás celulares pero este se mantiene estable bien esa fue nuestra prueba de rendimiento con Genshin Impact y ahora nos vamos con Fortnite que mientras estamos bajando pues si vemos que los gráficos no suelen ser los más rápidos del mundo por el contrario tenemos cierto arrastre en las imágenes y en los gráficos ahora que ya estamos en la base podemos notar que poco a poco los gráficos se van adaptando a la nueva pantalla del Samsung Galaxy a 54 5G lo que vamos a hacer es pues rellenarnos prácticamente de la mayor cantidad de armadura posible para que no nos terminen aniquilando demasiado rápido en Fortnite pero escucho que hay como una especie de cofre del tesoro pero no sé dónde está debe estar recontra escondido en el armario no sé por algún lado debe estar pero a ver salimos no mejor entramos y nos dirigimos al segundo piso todavía los gráficos le sigue costando un poquitín pero por lo menos este gama media ya se está defendiendo más de lo normal sabemos que no es del top top pero por lo menos se deja jugar Fortnite continuamos buscando ese cofre todavía suena pero no sé exactamente dónde está a menos que esté un poquito ciego y pues por ahí debe estar el cofrecito creo que escucho balas en la parte de afuera del si estoy escuchando como balines en la parte de afuera del de la casa ahora un tema bastante recurrente es que este Samsung Galaxy A54 no solamente viene con la Android 13 la última capa de personalización de Google sino también con One UI 5.1 la capa de personalización de Samsung es decir está totalmente actualizado y ya ha recibido por lo menos un update al primer día que lo hemos abierto entonces eso beneficia también a que el dispositivo no va a ser abandonado en el futuro que como sabes pues la mayoría de dispositivos tiende a ser dejados de lado una vez que hayan cumplido el año y eso muchas veces no genera ayuda al usuario sabiendo que lo que quiere el público es tener un dispositivo que dure a la larga por lo menos unos 3 años 4 años incluso hasta 5 años es posible que este dispositivo se actualice a Android 13 bueno aparte de Android 13 que ya lo tenemos a Android 14 y Android 15 así que allí en ese sentido no hay ningún tipo de problema tenemos 256 gigas de almacenamiento interno recuerda que Samsung todavía continúa con esa promoción de duplicar tus gigas y es que compras uno de mil perdón de 128 pues también tienes uno de 256 por ahí alguien nos está atacando así que vamos a hacerlo rápido haber construido una determinada casa pero creo que esta armadura es muy lenta así que vamos con la más rápida y listo ya le hemos eliminado así que vamos a recoger todos los objetos habidos y por haber y nos vamos a recuperar porque nos ha hecho un poquito de daño este personaje que ha estado rondando a nuestro alrededor continuamos con Genshin Impact y ya tenemos un montón de cositas preparadas y armadas por ahí creo que hubo un bache si más no me equivoco en el tema de gráficos se ha este se ha lagueado antes de salir de la casa y antes de enfrentarnos al personaje entonces este por lo menos se está recurriendo bastante bien bien eso ha sido nuestra prueba de rendimiento con Fortnite y ahora nos vamos con Pug Mobile ya nos encontramos en este avión y pues antes de mencionarte tenemos un procesador Exynos 1380 que es octa-core ¿no? y además pues viene con una GPU Mali G68 MP5 lo único malo del dispositivo es que no te permite agregar una carta para poder extender la memoria interna simplemente se queda allí pero lo bueno es que pues como te mencioné te están duplicando los gigas entonces pues si aprovechas hoy que estás viendo el video puedes obtener no solo 128 gigas sino los 256 para evitar que tu dispositivo pues sufra o se llene demasiado rápido ahora que la mayoría tiende a tomar fotos en su por lo general una de las cosas que también me llama la atención es que el dispositivo tiene un bloqueo o un lector de huella bajo la pantalla y además un sensor de proximidad para que puedas este realizar llamadas sin ningún tipo de problemas en el tema de la batería tenemos 5000 miliamperios pero esta viene con una carga máxima de 25 watts por lo que le puedes adaptar cualquier tipo de conector pero eso sí siempre debe ser el cable de Samsung para que así cargue un poquito más rápido los enchufes si no me equivoco también en la promoción te viene con enchufe y con un case de regalo así que aprovecha que esta promoción la promoción que está brindando Samsung no es a largo plazo simplemente está por stock o simplemente es limitada bien ya hemos bajado en lo que vendría ser Pug Mobile no sé por qué estamos tirando puñetes por varios lados pero la cosa es armarnos de una vez de lo contrario nos van a terminar aniquilando de manera rápida y sencilla la resolución del dispositivo es de 1080 por 2340 bien ahí hay un personaje que nos ha estado atacando así y encima nos hemos quedado simbolines ya está como había mencionado la resolución es de 1080 por 2340 píxeles y tiene un ratio de 19.5 sobre 9 pero también alcanza los 1000 nits para evitar que te quedes sin ver tus notificaciones o jugar en el exterior en su protección tenemos Corning Gorilla Glass 5 en la fachada mientras que la parte trasera pues también es de vidrio pero no especifica de qué tipo de material ya estamos recontra armados en Pug Mobile y pues listos para la cacería hacia afuera por otro lado la batería también ya está calentando un poquito más de no normal recorremos que esa extensión de memoria RAM genera a que puedas tener la mayor cantidad de aplicaciones corriendo en segundo plano sin que tu dispositivo se ponga lento pero observamos que bueno Fortnite y Genshin Impact están en segundo plano por lo tanto Pug Mobile es el que podría sufrir cierto lag pero vemos que todo lo contrario los gráficos también se manejan a 30 fotogramas por segundo no le he subido más porque estos celulares suelen tener cierta lentitud en los gráficos pero por lo menos se está defendiendo bien no hay ningún tipo de problemas ni pixelización de por medio esos 6.4 de pantalla la cual también trae un pequeño agujero encima de ella le logran que pues juegue a la perfección creo que el tener Exynos también le facilita mucho las cosas el 1380 de 5 nanómetros no es necesario tener un Snapdragon o un Malik para que pueda este para que se pueda pueda correr con mucha mayor normalidad ahora aquí en el Perú no ha llegado la versión de 6 GB de memoria RAM de frente son los 8 GB de memoria RAM ahora por otro lado tenemos también pues hemos cargado el dispositivo en un 100% y actualmente ya va en un 92% eso quiere decir que la batería pues está durando por lo menos saca tus conclusiones una simple regla de 3 estaría durando aproximadamente si dejamos de jugar unas 6 a 7 horas más en cambio si eres una persona que por lo general suele utilizar el dispositivo solamente para realizar correos puede extenderse alrededor de las 14 a 16 horas bien creo que no hay nadie más acá en Fortnite creo que estamos disparando a nuestro compañero hace rato que quiere cruzar pero nos está haciendo la guía creo que nos está ayudando pero está parado ahí bueno no sé qué es lo que era pero por lo menos pues está funcionando bastante bien lo que vendría a ser PUBG Mobile bien esa ha sido nuestra prueba de rendimiento del Samsung Galaxy A54 5G y si te gustó este gaming test dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima